¡Voy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro! Como pueden ver en sus pantallas tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. ¡Un anfiteatro estupendo para acoger las cintas futbolísticas de mayor calibre! ¡Un partido entre dos equipazos de gran calibre! ¡Una señal de bienvenida para todos los seguidores! Sí, en cierto modo da pena de que se trate de ser un amistoso, pero al mismo tiempo esto podría alentar a los jugadores a mostrarse más expresivos ya que los técnicos pueden aprovechar para poner a prueba nuevos sistemas, nuevas tácticas. Es lo bonito de los amistosos. En cierto modo podríamos hablar de un partido de entrenamiento previo a la próxima gran cita de cada conjunto. ¡Comienza el encuentro! La juega en largo hacia el otro costado. Se reanuda el juego sacando de banda. La pone a la banda para el defensa. ¡Nadie consigue llegar a ese envío! En la Atalanta trata de crear juego. La manda a la otra banda. ¡Juega hacia la banda! ¡Busca una buena jugada! ¡La cuelga al área! ¡La manda lejos y no se complica! ¡Vuelca el juego a la banda derecha! ¡Dentro al área! ¡La manda bien lejos para alejar el peligro! ¡Recibe el balón en una buena posición! ¡Salta con potencia! ¡Intenta quitársela de encima! ¡Y sigue, sigue corriendo hacia la puerta! ¡Vuelca hacia la derecha! ¡Prefiere jugar el balón en largo! ¡Un centro que va directo al área! ¡No se complica! ¡Balón para arriba! El Bayern Leverkusen está dejando muy claro cuál es su estrategia. Pues te lo voy a preguntar, ¿cuál es su estrategia? Bueno, tal y como están abriendo el juego a las bandas, es evidente que quieren llegar por ahí. ¡Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás! ¡De momento, ningún equipo ha sido capaz de abrir la lata! ¡La pelota encuentra bien a su destinatario! ¡Sí, señor! ¡Qué bien salió al corte! ¡Busca el desmarque con un pase largo! ¡Gracias! ¡Busca el desmarque! Rafael Toloi quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Busca el desmarque! ¡Busca el bonito! ¡Busca el desmarque! Busca una buena jugada. A ver si consiguen dominar el juego de alguna manera. Retrasan el balón y vuelven a empezar. Se han jugado ya 40 minutos del primer tiempo. Rafael Toloi. Optan por retrasar esa pelota. Un pase en largo. Le falta precisión. La manda arriba. Quiere subir el ritmo. Llegamos al final del primer periodo. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades. Pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol. Nunca se han visto amenazados en la primera parte. Gran trabajo de equipo que no ha permitido al rival la posición del balón. Ni siquiera tirar ocasiones claras de gol. En la Atalanta entra en el túnel de vestuarios sin hallar la red del rival. No hemos visto movimiento en el marcador. Y los dos equipos saldrán a la segunda parte tal y como comentó el partido. Suena el pitido que marca el inicio del segundo tiempo. En la Atalanta. Para mí lleva la voz cantante. Tal vez el marcador diga otra cosa. Sí, es verdad. Pero si siguen jugando como lo han estado haciendo estos primeros 45 minutos. Yo espero de verdad que esto no tarde en cambiar. ¡Balón largo al otro costado! ¡Belarabi! ¡Salsarangui! ¡Balón arriba! ¡Pase a la banda izquierda! ¡Se trastabilla! ¡Ilicic! ¡Sic! El Bayer Leverkusen trata de buscar esa chispa. Ya llevamos casi dos tercios de partido y el marcador se mueve menos que los precios. ¡Balón! 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 ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Busca una buena jugada! ¡Gran fuego de toque! ¡Qué habilidad! ¡Quiere subir el ritmo! La recibe. La falta de opciones no ha sido el problema. Es que a ese centro le ha faltado calidad. Sitch. ¡No intercepta! El portero saca en largo. Diabí. Salsarangui. A ver qué se saca de la manga. ¡Sitch! ¡Un poco desviado! Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada, pero no deja de ser mala suerte. ¡Qué partido! Se cuentan las ocasiones con los dedos de una mano. Habrá que esperar, ¿eh? Para ver si las delanteras acaban derribando el muro defensivo. ¡Prefiere jugar en largo! El Bayern Leverkusen está jugando con mucha intensidad. Tienen que agotar sus recursos. ¡Gracias! ¡Gracias! Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio. En la Atalanta, trata de crear juego. Balón en largo. La pelota traspasó la línea. ¡Vuela el centro! Rechaza el centro. Existe el contacto y eso es falta. El árbitro decide amonestarle verbalmente. El disparo iba como un obús. ¡Salsarangui! Palacios. El Bayern Leverkusen trata de buscar esa chispa. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan alguna ocasión para desnivelar el partido. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Diaby. Ahí está. Es el final del partido. Los dos técnicos estaban más preocupados del equilibrio defensivo que de asumir riesgos atacantes. Es evidente el resultado. Pues se acabó. ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Si el objetivo era el empate, pues sí, se puede dar por satisfecho. Y aquí concluye nuestra retransvisión. Gracias Maldini por acompañarnos hoy. Gracias de verdad, Carlos.